El semáforo estatal para la reactivación económica permanece en color amarillo hasta el 13 de febrero, informó el doctor Daniel Díaz Martínez, titular de la Secretaría de Salud Estatal en conferencia de prensa. Por mucho enero del 2022 se ha convertido en el mes que más casos positivos han identificado. En la entidad, 9 de cada 10 personas están saliendo con positividad por la velocidad en la diseminación del virus y la variante Omicron. Díaz Martínez agregó que esta precautoría de semáforo estatal en amarillo corresponde a que Guanajuato ocupa el lugar 17 en tasa de incidencia de casos activos, con el 4.5% del total nacional. De los cerca de 5 millones de contagios que suman en México, el 5% son de Guanajuato, hoy con 10.618 casos activos, 8.000 de ellos repartidos en 12 municipios. En Guanajuato se ha aplicado un total de 8.162.888 dosis contra el COVID-19 y suman 3.460.280 esquemas completos. Reitó el secretario de Salud que la variante que circula en el estado es la variante Omicron, una cepa con mayor contagio pero con menor mortalidad. Pero reiteró el llamado a permanecer con las medidas higiénicas necesarias, el uso de cobrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos. Afirmó que este tipo de virus no sigue un patrón estable. Por ejemplo, aunque es baja la mortalidad, ha tenido un comportamiento no lineal, de manera que se reportan 90 decesos en las últimas 24 horas. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Neri.